Ayer me enteré, tiene novio mi él Y si me caló en verdad me dolió pues jamás la olvidé Y en serio pensé que lo estaba soñando Y no desperté, esa foto también lo estaba confirmando Y ahora que ya no la tengo pensé La lista de cosas, las peleas tontas y en lo que fallé Falto ir a buscarla y decirle te extraño Falto recordarle que era afortunado al tenerla a mi lado Y me faltó plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó agradecer porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer, ya tiene novio mi él Y me faltó Y me faltó Ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó agradecer porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mi ex Ya tiene novio mi ex Ya tiene novio un pie